En los últimos 10 días hemos visto como el fuego ha calcinado varios de nuestros montes. En concreto se han originado incendios en Cotorraso, Mamorana, La Cobertoria, Somezana, Peridiello. Las situaciones más difíciles se vivieron en la noche del pasado sábado y en esta madrugada. El pasado sábado el incendio se originó en los montes cercanos a Mamorana. Bomberos de Asturias, con la colaboración del Ayuntamiento de Lena y voluntarios de Lena, trabajaron sobre el terreno en la que fue la peor noche que se recuerda en cuanto a incendios en muchos años. Esta madrugada se originaron dos incendios, en Somezana y Peridiello. Este segundo fue el más preocupante. Según nos informaron los vecinos de Columbello, parece ser que el fuego empezó encima del pueblo. En El Socavón, los vecinos intentaron salvar cuadras y vacas, pero aún así, al menos una se quemó. Las llamas levantaron bastante alarma en las redes sociales. Para informar de este incendio, conectaban en directo desde Antena 3 Noticias en el informativo de la noche. Vemos la secuencia. En el Principado hay 20 incendios, de los que 12 continúan sin control. Desde donde está, Fátima Román, se pueden ver las llamas de uno de ellos. Sí, aquí muy cerca de Ponla de Lena comenzaba un incendio hace dos o tres horas escasas y nosotros hemos podido comprobar in situ cómo las llamas avanzaban rápido, ayudadas por estas rachas de viento fuerte. Un viento que sin duda no ayuda en absoluto a las patrullas que continúan trabajando sin descanso para intentar frenar esta oleada de incendios, cuyo número, como decías, ya asciende a 20. Ahora mismo la situación continúa siendo de riesgo extremo. Es decir, el nivel es el máximo, aunque la situación podría cambiar mañana si es que llegan esas lluvias previstas y también muy esperadas que podrían frenar esta dramática situación. A lo largo del día, los bomberos han estado trabajando y con la llegada de la lluvia se ha dado por controlado el incendio. El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, SEPA, no tiene constancia de ningún incendio activo en nuestro Consejo a estas horas. Por otro lado, el Principado ha pedido este mediodía a los ciudadanos que denuncien ante cualquier sospecha para acabar con la plaga de incendios forestales que están suponiendo un peligro para las personas y los bienes, además de ser un desastre ecológico. ¡Gracias!